I don't care, I love it, I don't care Hola que tal amigos, bienvenidos a Famarazzi de la Prensa Gráfica Yo soy Héctor Acosta, su anfitrión, el encargado de llevarle la noticia más calientita del mundo de los famosos Iniciamos con Kylie Jenner, imagínense, ya no soportó nada, nada, nada Y pues se fue corriendo donde su cirujano plástico para que le inyectara los labios Kylie había prometido a 5 meses después del nacimiento de su hija Stormi Que ya dejaba de recurrir a esos tratamientos de inyectarse los labios Y que regresaría a su fisonomía natural, misma que hasta hace unos días ya comenzaba a notarse Kylie hizo una publicación en su cuenta de Snapchat Puso una foto de ella y un mensaje agradeciendo a una clínica de cirugía plástica Ya que uno de sus dermatólogos acudió rápidamente a su domicilio a hacerle unas infiltraciones en sus labios Esta vez dijo que no los quiso tan voluptuosos Bueno y la famosa actriz Verónica Castro que los millennials han conocido ahí en la Casa de las Flores Pues que creen, tuvo tremendo susto en una playa porque se subió en un parapente y casi casi no lo cuenta Le comento que Verónica Castro optó por subir la adrenalina y practicar para sailing junto a la hijita de Cristian Castro Todo iba bien hasta que algo totalmente imprevisto sucedió Cuando la lancha arrancó, abuela e hija perdieron el balance y fueron arrastradas por la arena En el clip que publicaron en su cuenta de Instagram vemos el preciso momento en el que ambas caen en la arena La persona que estaba grabando el video llegó a gritar de la angustia Bueno y esto sí que nos ha alarmado a muchos pues Selena Gomez al parecer ha sido ingresada en un centro psiquiátrico Porque la verdad que colapsó por una situación que le está pasando Selena tuvo un primer ingreso hospitalario la última semana de septiembre Ya que estaba nerviosa y deprimida por un nivel bajo de glóbulos blancos en la sangre A finales de la semana pasada volvió a ingresar ya que su nivel de glóbulos todavía persistía Lo que derivó en una espiral emocional negativa Llegó a tal punto que la cantante sufrió una crisis nerviosa después de que los médicos no la dejaran irse a su casa Imagínense que trató de arrancarse las vías intravenosas del brazo Ahí donde se pone el medicamento y finalmente derivó en una crisis emocional Se encuentra como dicen en tratamiento psiquiátrico Bueno esperamos de que Selena Gomez se recupere pronto de todos los padecimientos que tiene Que ojalá también pueda encontrar esa paz que tanto necesita para estar bien completamente de su cuerpo Esperemos que así sea Bueno yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que siempre utilicen los productos de Bird Attitude Disponibles en las principales barberías de todo el Salvador incluida Rufins Ahí pueden encontrar ceras, aceites, champús, cepillos, jabones Todo lo que usted necesita para el cuidado integral de su barba Yo se lo recomiendo Hasta acá con los espectáculos y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete!